Vamos fiarlo con Diego Salinas. Mira, carnal, aquí está Diego. Salud, Diego. Salud, Regina. Salud, Veki, también. Que soy el hombre más feliz desde que apareciste. Es que no tiene caso buscar en otros brazos. Si contigo tengo todo. Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo. Tú sabes lo que siento cuando me miras tus ojos. Para mí es lo más hermoso.